Tresa sobre el hombro, entre los granos nuestra, rumores y suspiros. Si la quieres perfecta, busca un cuento de barro, y expresa la condena, además nuestro rico. El rincero cortado, guerra madre le lleva, y a la siesta dan sombras de enteros reígos. La, 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 la. y si quieres agregar una pizca de ceniza de jume esa planta que resume los desiertos salidos y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que adquiera un tinte levemente amarillo cuando la comes sientes que el pueblo te acompaña a lo largo de valles y por recodos de ríos cuando la comes sientes que la tierra es tu madre más que la anciana triste que espera en el camino a tu regreso del campo es madre de tu madre y su rostro es una piedra trabajada por sí hay ciudades que ignoran su gusto americano y muchos que han olvidado su sabor argentino por haber traicionado por haber corrompido la música y el polen los pájaros de fuego quizás a mí me salven estos besos que digo ¡Suscríbete al canal!